En un trapecio rectángulo las bases miden 45 y 30 y la altura 8, uy perdón, la altura mide Las bases miden, vamos a poner 25 y 15 y la altura mide, ¿cuánto puede medir la altura? 10, 10 centímetros Venga, 10 centímetros, que 10 te va a salir igual que la resta, no me gusta Vamos a poner que mide 12 en mucho Vamos a poner 8, por poner algo Dice, halla su perímetro Entonces lo tenemos casi todo, tenemos este lado, este lado, este lado que tiene que medir, lo mismo que la altura Y nos falta este lado, el lado oblicuo Entonces me hago un pitágora con este triángulo Yo corto aquí la figura como me da la gana 8, esto no sé lo que vale, pero sé que es la hipotenusa ¿Y cuánto mide de aquí a aquí? 25 menos 15 Ahí está ¿Lo ves Iván? Sí 10 Y ya está, hipotenusa al cuadrado igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado Por tanto la hipotenusa al cuadrado es 100 más 64 Que es 164 Por tanto la altura es la raíz de 164 Que es 12,8 He dicho la altura, la hipotenusa Y ya puedo calcular el perímetro El perímetro es 25 más 8 más 15 Llevamos 48 Más 12,8 60,8 Muy importante poner la unidad Que yo no la pongo Son centímetros El perímetro son centímetros Por tanto la hai Son centímetros Y ya está ¡Gracias! 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 ¡Gracias!